No podés vivir sin un sueño y soñar de a poco está mal Cuento las horas para verte cantando en el medio de algo recital Las flores se fueron de a poco, pero tu voz quedará Son esas cartas malditas las que hoy me invitas y de para amar Son esas cartas malditas las que hoy me invitas y de para amar